Desde el departamento de Ancash Para todo el mundo Aquí está Celia Oliveros Y con bastante ¡Qué alegría! Amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Si un día me faltara No sé, no sé ¿Qué haría sin mí? ¡Eso! Si un día me faltara No sé, no sé ¿Qué haría sin mí? Ay amor mío, tú eres todo en mi vida Tú eres el aire que respiro El agua que yo bebo Para ti con mucho cariño y amor Esteban Florentino Verco Y eso sí Y eso sí Ay Celia, Celia Se nota que estás loquita de amor Eres el aire que respiro Eres el aire que respiro Eres el agua que yo bebo Si un día me faltarán Amor, amor, yo me muero sin ti Chicas, chicos, todos cantemos con ganas Si un día me faltara ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tu corazoncito solo para mi, mi corazoncito solo para ti Todo mi cariño solo para ti, los dos juntitos hasta la muerte mi amor Tu corazoncito solo para mi, mi corazoncito solo para ti Todo mi cariño solo para ti, los dos juntitos hasta la muerte mi amor Amoroso tu y yo hasta la muerte Si, porque el amor verdadero en la tumba muere Con cariño, Omar Ruesta y esa zapateadita, ay 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 Baila baila Félix, Macario, Liberata, Narciso, Juana y Lucas Flores Nos vamos a Rondobamba, Juanuco querido Hey, 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 eso sí Huancayo, Tarma, Kunín, Cerro de Pasco, Ayacucho, Abancay, Andahuaylas Mis hermanos del Cusco, Arequipa, Tarma, Kunín, ahora todos estamos con la encantadora de Ancash, Celia Oliveros No bailes tú, no bailo yo En ti, en ti, en ti, en ti, en ti